¿Por qué contratar un seguro de vida emitido por The Hartford? A la hora de decidir si contratar o no un seguro de vida, no le conviene dejarlo al azar. Le ayudará a proteger a su familia ante cualquier imprevisto. Inscríbase hoy mismo, ya que esta decisión podrá ayudar a sus seres queridos a disfrutar un futuro más seguro. El seguro de vida puede ayudarle a pagar gastos como las cuotas del automóvil, los servicios básicos, la colegiatura y otros gastos en el futuro. Gracias a los precios grupales de su empleador, recibirá protección por lo que cuesta más o menos un sándwich con un vaso de limonada una vez al mes. Si decide inscribirse, podría proteger el futuro de su familia si algo llega a pasarle. Elegir un seguro de vida es una decisión inteligente. Contrátelos durante este período de inscripción.